Acostumbrada estaba mi vida A mañanas con tu despertar Acostumbrado estaba mis labios A la dulce sabía de tu besar Y mi corazón se muere de dolor Llamándote hasta esperando oír tu voz Y no quiere despertar el corazón No hay más razón que oír tu voz Lleno de preguntas vacías Me has dejado y no sé contestar Arropado de pies a cabeza Y no sé cómo puedo despertar Y mi corazón se muere de dolor Llamándote hasta esperando oír tu voz Y no quiere despertar el corazón No hay más razón que oír tu voz Y mi corazón se muere de dolor Llamándote hasta esperando oír tu voz Despertar el corazón No hay más razón que oír tu voz No hay más razón que oír tu voz No hay más razón que oír tu voz No hay más razón que oír tu voz